Mi queridísima familia, YouTube, Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Hermanos, el día que entendamos el poder que tiene el Santo Rosario, no dejaríamos un día de hacerlo. Es que es la oración más sencilla, pero poderosísima, poderosísima. Yo lo digo por experiencia, porque un día me alejé de la Iglesia Católica y no volví nunca más a rezar el Rosario creyendo que no tenía importancia. Pero luego de que Dios me hizo un llamado y regresé nuevamente a la Iglesia Católica y ahí sí empecé a valorar quién es la Virgen María. ¿Por qué el Rosario tiene tanto poder? ¿Sabe por qué? Porque experimenté que en los momentos difíciles al rezar un Santo Rosario, esto trae paz, trae respuesta. El Santo Rosario, que puede parecer aparentemente como una oración insignificante, hermanos, es la más poderosa. Es la herramienta que tenemos nosotros como católicos para conseguir grandes cosas, porque el Señor Jesús no le niega nada. La Virgen María es la gran intercesora ante su Hijo Jesús. Y el milagro se realiza, porque el poder que tiene la Virgen María, querido hermano, hermana, podemos conseguirlo todo. Por eso, así como me pasa a mí, nunca dejo de rezar diariamente el Santo Rosario, porque sé que es una bendición muy grande. Ojalá todos nos enamoremos de la Virgen María y sabemos que lo que más le agrada a la Virgen Santísima es que le recemos el Santo Rosario. Encontramos hoy, vamos a hacer esta oración poderosa, que son los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso, querido hermano, es la resurrección del Señor Jesucristo. Lucas 24, 1 El primer día de la semana, las mujeres regresaron al sepulcro. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustadas. De pronto vieron a dos hombres vestidos con ropa brillantes que le dijeron, porque buscan entre los muertos al que está vivo, no está aquí, sino que ha resucitado. Querido hermano, vamos a ofrecer esta decena del Santo Rosario, teniendo en cuenta que Jesús quiere resucitar todo lo que creamos que ya no podemos avanzar. Pidámosle al Señor por ese trabajo, que quizás no está conforme, para que el Señor, por la intercesión de la Virgen María, le regale esas oportunidades de nuevos trabajos, mejores oportunidades. Así que esta decena va a ofrecerla especialmente para que resucite su matrimonio, resucite en su vida todo lo que considera que ya no tiene sentido, porque a través de Jesús resucitado, y por la gran intercesión de la Virgen María y el poder que tiene el Santo Rosario, querido hermano, va a conseguir esa bendición. Presentémosle esas preocupaciones a la Virgen María, que es la gran intercesora, para que por sus manos santas lleguen a nosotros toda clase de bendiciones. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Glorioso. La ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue llevado en una nube, lo envolvió, y lo vieron subir. Querido hermano, hermana, a través de esta decena del rosario, vamos a entregarle nuestra familia las preocupaciones más urgentes para que, por la intercesión de la Virgen María, nuestras oraciones asciendan al cielo y tengamos la respuesta en el tiempo oportuno. Entreguemos la petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, tú eres llena de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, Hechos 2. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa, y se les aparecieron lenguas, como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablar. Vamos en esta escena del Rosario, querido hermano, a pedir esa presencia del Espíritu Santo, para que tengamos la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento y que podamos tomar las mejores decisiones que nos convengan. Entreguen sus sueños, sus planes, sus proyectos, para que todo se realice. Se van a realizar, porque el Espíritu Santo siempre nos lleva al éxito, a no fracasar, sino a tener la victoria y las mejores bendiciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te saluda María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Dios te saluda María, tú eres llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. Glorioso. La asunción de María Santísima al cielo. Dice que la Virgen María no murió. Ella entró en un profundo sueño y vinieron los ángeles y la llevaron al cielo. Esto significa la asunción. Que no subió como Jesús, que ascendió por sí mismo, sino que la Virgen María fue asunta, fue llevada por los santos ángeles. aquí, en este misterio, vamos a pedirle a la Santísima Virgen que presente nuestra familia, nuestro trabajo, todos los inconvenientes que se nos están presentando en este día, para que a través de la intercesión de María Santísima y por medio de este santo rosario podamos conseguirlo todo, toda clase de bendiciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María. Tú eres llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio glorioso. La coronación de María Santísima en el cielo. Apocalipsis 12.1 Apareció en el cielo una gran señal una mujer envuelta en el sol como en un vestido con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Aquí, a través de esta escena del Santo Rosario, vamos a decirle a la Virgen Santísima que nos corone de todas las gracias y bendiciones que estamos suplicando a través de este Santo Rosario. Entregue todas las peticiones y siente que en este instante mientras se está ofreciendo esta escena del Santo Rosario está siendo coronado o coronada de todas las bendiciones que llegan del cielo para ti y tu familia. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te saluda María tú eres llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén He caminado he recorrido desde hace muchos años los caminos del Señor y no sé cómo he llegado hasta hoy si por mí fuera si en mí estuviera no sé dónde estaría hay unas manos una fuerza sé que es Dios si eres tú si yo me olvido de ti si yo me alejo de ti no me dejes por favor mi querido hermano hermana yo quiero invitarte para que tengan esta experiencia maravillosa del poder que tiene el Santo Rosario lo digo porque yo me retiré de la Iglesia Católica por siete años pero el Señor Jesús me trajo de regreso para que realmente entendiera lo que es el poder del Santo Rosario y la gran intercesión que tiene la Virgen María hay muchas promesas por eso una de ellas es que nosotros difundamos esta grandeza de conocer el poder que tiene el Santo Rosario también quiero motivarles para que coloquen ahí en el comentario una frasecita que siempre recomiendo con esto nos motiva a seguir subiendo a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración de María Inmaculada muchos videos que van a ayudar al crecimiento espiritual y encontrar la respuesta de acuerdo a tu necesidad la frase para el comentario de este video puede ser gracias Madre Santa porque tú eres la gran intercesora y sé que tu hijo Jesús no te niega nada ahora hermano hermana comparta este video a muchas personas muchísimas para que ellos también experimenten lo que es el poder que tiene el Santo Rosario si tienen alguna petición especial pueden enviarnosla al número de Whatsapp 300 420 56 74 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com que el Señor les bendiga y no se les olvide dar un me gusta en la mano que está a la izquierda para que quede azulita y a la derecha está la campanita suscribirse y luego también que la campanita dar el clip para que puedan disfrutar de todos los videos que subimos que el Señor les bendiga les hablo Consuelo Cuesta de Bogotá Colombia ¡Gracias por ver el video!